Bienvenidos a la de Velvet Taste, la pastelería de autor adaptada para ser hecha en casa. En este video haremos un postre individual de vitrina o petit gâteau, y lo especial de este petit gâteau es que es sin gluten. Este petit gâteau es de semillas de ajonjolí y vamos a usar tanto el blanco como el negro, y también lleva sabor a coco y chocolate. Y este postre está compuesto de un shortbread de ajonjolí, una biscuit de chocolate y ajonjolí negro, cubierto de chocolate blanco y semillas de ajonjolí negro, y para unir todo este postre hicimos mousse de coco. Además terminaremos decorando con un glaseado espejo de color negro, y decoraciones en chocolate blanco para hacer las rayas como si fuera una cebra. Bien, empecemos con nuestro postre cebra. Comenzamos haciendo nuestro shortbread, que no es más que una galleta de mantequilla, con ajonjolí blanco y negro. Y vamos a empezar a triturar el ajonjolí blanco hasta que se vuelva casi un polvo. Si nuestro procesador no nos está ayudando, debido a que tiene muy poca cantidad de ajonjolí, pues le vamos a agregar la harina de arroz, y ahí sí, trituramos hasta tener un polvo grueso. Cuando tengamos nuestro polvo listo, lo vamos a poner en la batidora, y junto al azúcar en polvo vamos a arenar la mantequilla fría. Y cuando tengamos nuestros ingredientes casi como una harina gruesa, le vamos a agregar el ajonjolí negro. Y para unir todos estos ingredientes, vamos a agregar la yema de huevo. Mezclamos a velocidad media y solo hasta que veamos que la yema se ha integrado al resto de la masa. Retiramos el bowl de la batidora y terminamos de unir toda esta masa con la mano. Como ven, nuestra masa está suave pero sin perder la forma. Seguidamente colocamos entre dos papeles manteca o entre dos zapetes de silicona y de esta manera podamos estirar sin tener que agregar más harina a nuestra masa. Estiramos hasta tener un grosor de 5 milímetros aproximadamente, que no quede muy delgado para que esta textura no se pierda entre las otras texturas de nuestro post. Y pasamos a refrigerar y reposar esta masa por aproximadamente dos horas. Pasado el tiempo ya vamos a poder despegar nuestro papel manteca o nuestro tapete de silicona sin arrancar trozos de más. Y ahora sí podemos cortar. Y cortamos un poco más pequeño que el tamaño de nuestro molde. En nuestro caso estamos utilizando un molde que es en la base rectangular. Así que cortamos rectángulos más pequeños para que puedan encajar perfectamente dentro de nuestro molde. Si la masa vuelta a tomar temperatura, refrigeramos o incluso podemos congelar para acelerar el proceso. Y luego retiramos el tapete de silicona. Despegamos y ordenamos nuestras masas sobre una placa con papel manteca o también puede ser con tapete de silicona. Y antes de hornear les vamos a poner un tapete de silicona como peso, para que estos no inflen y tampoco tomen mucho color porque queremos que nuestro postre se vea entre blanco y negro. Y horneamos a 265 grados celsius de 5 a 7 minutos. Dependiendo del tamaño de nuestras masitas. Dejamos enfriar y despegamos del tapete de silicona o del papel manteca. Caso contrario cuando lo intentemos despegar se va a desmenuzar. Reservamos y vamos a pasar a hacer nuestro biscuit de ajonjoli negro y chocolate. Y vamos a empezar haciendo un merengue francés. Es decir ponemos las claras a batir hasta llegar a punto de nieve. Y cuando las claras estén bien espumosas y brillantes vamos a agregar el azúcar granulada en forma de lluvia. Continuamos batiendo hasta tener picos firmes y reservamos nuestro merengue francés. Y en la procesadora vamos a hacer una pasta fina con el ajonjoli negro. Nuevamente si la procesadora no nos está ayudando le vamos a agregar el huevo y trituramos hasta tener una pasta. Pasamos a trabajar en batidora. Volcamos nuestra pasta de ajonjoli y huevo y le vamos a agregar las 2 yemas y el azúcar en polvo. Y batimos de 5 a 10 minutos aproximadamente en velocidad alta hasta llegar al punto de nieve. Cinta o letra. Es decir que cuando dibujemos con nuestra masa los trozos permanezcan por un par de segundos. 셋 Vá Letra. vamos a dar y y un Y vamos a continuar añadiendo el chocolate bitter derretido. Pero antes de incorporarlo a la masa le vamos a agregar un par de cucharadas de nuestra mezcla de ajonjolí y huevos. Para que el chocolate no se nos solidifique demasiado rápido al entrar en contacto con nuestra masa. Y de esta manera prevenimos tener chips de chocolate en nuestra masa. Nosotros estamos utilizando pasta de chocolate o el chocolate para tazas. Y ahora sí incorporamos a nuestra masa. Y aunque pareciera que no se iban a unir, porque ha endurecido un poco, pues se incorpora rápidamente. Y cuando el chocolate se haya incorporado bien a nuestra mezcla vamos a agregar las claras a punto de nieve en 3 tiempos. Y vamos a mezclar de forma envolvente para no romper las burbujas de aire que hemos formado. Y por último vamos a incorporar el harina de arroz. Continuamos mezclando de forma envolvente. Vertemos nuestra masa de biscuit sobre una placa con tapete de silicona y esparcimos nuestra masa. Horneamos a 175 grados por 10 minutos. Enfriamos y desmoldamos y lo vamos a cortar del mismo tamaño que de los shortbread de ajonjolí. Reservamos y vamos a pasar a hacer nuestro centro líquido cremoso de coco. Y para este vamos a empezar llevando bullicio en la leche de coco, junto con el coco rallado y el agar agar. El agar agar es para darle un poco más de consistencia pero es totalmente opcional. Tapamos o cubrimos herméticamente con papel aluminio y dejamos servir a fuego bajo por 5 minutos. Pasado el tiempo retiramos de fuego y dejamos reposar por 10 minutos. Y para extraer aún más el sabor a coco lo podemos triturar con un mixer o en la licuadora. Y pasamos a colar y volvamos a calentar. En lo que va calentando vamos a mezclar en un bowl las yemas, el azúcar y la maicena. Mezclamos con unas varillas o un batidor de globo hasta que el color de nuestra mezcla se vea casi blanco. Y cuando la leche de coco esté a punto de hervir la vamos a volcar de a pocos y siempre mezclando al bowl de yemas. De esta manera temperamos las yemas. Mezclamos bien y vamos a retornar a fuego y vamos a mantener en fuego hasta que hierva y luego empiece a espesar. Vamos moviendo constantemente con unas varillas o un batidor de globo para evitar los grumos. Y cuando rompa hervor vamos a mantener en fuego por otros 3 minutos para que la fécula de maíz se cocine. Cuando la maicena haya alcanzado su máximo espesor retiramos de fuego y volcamos en un bowl frío y limpio. Y continuamos moviendo para evitar que se forme una película en la superficie de nuestra crema. Y ya para terminar colocar en los moldes y congelar vamos a agregarle la crema de coco o también puede ser crema de leche de vaca. Incorporamos bien y reservamos por un momento. Y ahora vamos a pasar a hacer los moldes donde va a ir esta crema. Simplemente hacemos un tubo más pequeño que nuestro molde con un acetato. Colocamos cinta adhesiva en los extremos y en el medio, únicamente de un lado del acetato y luego pasamos a enrollar. Dejamos que las cintas se adhieren y colocamos en la base o en algún extremo papel film y también lo aseguramos con cinta adhesiva. Ahora sí, rellenamos nuestros tubitos con la crema de coco y congelamos. Cuando la crema de coco esté sólida vamos a desmoldar. Cortamos a la misma longitud del shortbread o de la biscuit y sumergimos en un baño de chocolate y ajonjoli negro. Así que derretimos el chocolate blanco y le vamos a agregar aceite vegetal. El aceite no debe ser saturado porque queremos que esta cobertura de chocolate sea fácil de cortar con el cuchillo o la cucharita al momento de comer. Pero tampoco queremos agregarle demasiado aceite como para que quede demasiado suave y pierda la forma al momento de colocar dentro de nuestro molde. Mezclamos bien el aceite en el chocolate y luego le vamos a agregar las semillas de ajonjoli. Como nuestro chocolate es blanco le estamos agregando semillas de ajonjoli negro y sumergimos nuestros tubitos de coco. Si nuestros tubos están muy suaves los volvemos a congelar antes de bañar. Nos podemos ayudar de mondadientes. Y los colocamos sobre un tapete de silicona o un papel manteca. Casi inmediatamente el chocolate va a endurecer pero vamos a volver a congelar. Y nuestra última textura que va a unir todos estos elementos dentro de nuestro postre va a ser una mousse de coco. Y para esta mousse vamos a empezar aromatizando y saborizando aún más nuestra leche de coco con más coco rallado. Mezclamos un poco, llevamos a punto de ebullición, cubrimos con papel aluminio o una tapa, dejamos hervir por 5 minutos a fuego muy bajo y luego retiramos y dejamos reposar por otros 10 minutos. Pasado este tiempo para exprimir al máximo el sabor del coco rallado, vamos a mixear o triturar. Y esta vez no vamos a colar porque queremos mantener la fibra del coco. Recuerden que la fibra dentro de nuestro cuerpo prolonga la absorción del azúcar. Si no les gusta la fibra de coco tranquilamente las pueden colar. Y mientras la leche con coco siguen calientes, le vamos a agregar la gelatina hidratada previamente con 6 veces su peso en agua. Diluimos bien y reservamos por un momento. Ahora lo que vamos a hacer es un merengue italiano. Para este merengue vamos a hacer un almíbar poniendo en una cacerola el azúcar granulado con el agua. Y para evitar que nuestro azúcar se cristalice vamos a mover hasta que no veamos casi ningún gránulo de azúcar en el fondo de la olla. Mantenemos en fuego medio bajo y ya no lo volvemos a tocar hasta que alcance los 121 grados celsius. Por otro lado ponemos a batir nuestra clara. Y esta debe estar en punto de nieve cuando nuestro almíbar llegue a los 121 grados celsius. Antes de verter el almíbar reducimos la velocidad de la batidora media y vertemos en forma de hilo. En la olla no debemos tener ningún residuo de azúcar cristalizada. Aumentamos la velocidad de la batidora y seguimos batiendo hasta que el bowl esté frío. Como ven tenemos picos muy firmes. Pasamos a incorporar en tres tiempos y usando las varillas o el utensilio de globo de la batidora. Y para terminar este mousse vamos a agregar la crema de leche semi batida. E incorporamos de forma envolvente para no romper las burbujas que habíamos formado con el merengue italiano. Y esta crema de leche puede ser reemplazada también por crema de coco. Ahora si pasamos a rellenar nuestros moldes y solo hasta la mitad. Puede que el mousse no se vea muy atractivo, pero cuando se comen todas las texturas en conjunto es un aporte buenísimo a la textura del coco. Luego les incrustamos nuestros tubitos de chocolate, coco y ajonjolí. Los cubrimos con un poco más de mousse de coco. Y cada vez que agreguemos el mousse de coco le vamos a dar una pequeña movida. Porque las fibras de coco van a flotar. Y vamos a terminar de armar incrustando una biscuit ajonjolí y chocolate y terminamos de tapar con un rectángulo de shortbread de ajonjolí. Esta mousse va a cuajar rapidísimo. Así que le podemos dar vuelta a nuestros moldes para que la superficie no pierda la forma curva. Congelamos durante toda la noche y al día siguiente desmoldamos y vamos a bañar con un glaseado espejo de color negro. El video donde hacemos este glaseado espejo te lo dejamos acá arriba, en la tarjeta y en la caja de descripción. Y para hacer nuestras decoraciones de chocolate blanco al estilo cebra, vamos a realizar nuestra propia plantilla utilizando un acetato. Podemos imprimir unas líneas de cebra o incluso las podemos dibujar y luego con un cúter cortamos los trazos sobre el acetato. Volvemos a derretir cobertura de chocolate. La esparcimos de forma uniforme sobre nuestra plantilla de cebra. Retiramos el exceso y si se nos está empezando a endurecer, podemos colocar esta plantilla con el chocolate por un par de segundos en el microondas. Solo hasta que el chocolate empiece a tomar temperatura. Colocamos nuestra plantilla sobre un papel film para que lo podamos trabajar y amoldar mejor. Dejamos que se enfríe un poco hasta que el dedo ya no se nos pegue y le damos la forma de nuestro molde. Para mantener la forma de nuestro molde, nosotros hemos hecho un semi-tubo con el cartón del papel toalla. Y simplemente lo atascamos con cinta adhesiva para que no se siga expandiendo. Refrigeramos nuestro chocolate, lo desmoldamos, colocamos nuestro enrejado de cebra sobre nuestro glaseo de espejo con mucho cuidado. Decoramos con más coco rallado y ya tenemos nuestro petit gato cebra libre de gluten con sabor a jonjolí, coco y chocolate listo para disfrutar. ¡Suscríbete al canal!